Saludos, buenas tardes, muchas bendiciones, feliz Semana Santa para todos. Recuerda suscribirse a mi canal de YouTube como Melvin el Patriarca. En Instagram, arroba Melvin el Patriarca, con cada kilómetro al final. Este contenido está siendo creado con un solo fin o propósito. Que la humanidad del mundo reflexione esta Semana Santa, la cual a veces pensamos como que es que el mundo se va a acabar. A la persona que sale con sus familiares o amigos a disfrutar del momento santo, que traten de no embriagarse, de no borracharse. Si te va a conducir, no tome. Si toma, no conduzca. Si usted sabe que usted va a beber, deja el vehículo mejor en su casa. Vaya separando pasajes. O en un Uber, en un taxi, lo que sea. Piensa en su familia. Piense que en sus manos está la vida de todos los que andan con usted en un vehículo. No haga que por su irresponsabilidad se pierdan vidas y propiedades. La cual no solamente la vida suya y la de su familia corre el peligro, sino la de otros seres humanos que también andan a la calle, que quizás andan por lo correcto. Usted se le trae encima en el vehículo y acaba con la vida de ellos. O usted se mete debajo de una patana, Dios libre. Vamos a reflexionar en este periodo santo, por favor. No tomen alcohol si van a conducir. Y si conducen, no tomen si van a conducir. Y toman, no le pongan la mano a ese volante, ni con el vehículo apagado, ni de relajo. Porque el diablo, si yo reprenda, tiene dos sábanas y anda suelto. Una larga y una corta. Ahora, si está arropado con la larga, cuando usted le pone la mano al volante, quizás, quizás usted llegue a su destinatario bien. Pero si está arropado con la sábanas y una corta, eso seguro que fácilmente usted se va a ir para la cuneta y va a caer en el mar con tu familia. O sea, va a meter abajo de un vehículo o de un pote de luz. O se va a llevar un grupo de personas que están en el peatón o en la acera, como dicen, compartiendo el momento. Que están ajeno a eso, que quizás están por lo correcto, que por ser responsables salieron por la calle a compartir su momento en este feriado santo. Y dejaron su vehículo y guardaron la casa, porque saben que están tomando. Así que, por favor, este es un consejo santo. Por favor, vamos a repetir las leyes de tránsito, la velocidad. No le faltemos respeto a la velocidad y que yo soy el que me corro. Vamos a correr o conducir de una manera prudente para no llevar desgracia a nuestra vida o a otros familiares o a familias de otra índole. Por favor, me gustaría que este año, de esta Semana Santa, 2023, siempre haya accidentes de común a diario. Que en el nombre de Dios, lo menos posible, lo menos posible, accidentados que sean. Ojalá que no se accidente nadie, pero en caso de que se vayan a accidentar, que sean una mínima fraccioncita, pequeñita. Pero mi mayor deseo de todo corazón es que nadie se accidente. Recuerden que también ustedes salen para la calle, ustedes dejan una familia en su casa. Dejan su mamá, su papá, hijos, tío, sobrino, abuelo, abuelo, primo, etc. Que lo están esperando con los brazos abiertos, que ustedes regresen nuevamente de allá para acá. Para gente que cuenta con ustedes, por favor, vamos a ser responsables. La juventud, ya ustedes saben, responsabilidad también. Cero delincuencia. Para atrás ni para coger impulso. Para atrás ni para coger impulso. Mario, San Isidro, le he pedido unas cuantas veces por favor que me llame. Que no tengo el número suyo. Se me perdió el número suyo de los contactos. Un saludo muy especial allá en Bávaro. Al bro, mi amigo y hermano personal, el carcelero. Moreno Fría, en el hoyo de Friusa, en Bávaro. Un saludo muy especial de parte de Melville, el patriarca. Y es el amigo mío personal. Él es cibaeño, él es de Santiago. Un saludo, mi hermano, para ti allá en Santiago. Espero que esté bien y espero verte pronto. Oye, hermanito. La norma de los alcarrizos. Él es altista urbano. Muchos saludos para usted. Bendiciones para todos. Recuerden suscribirse a mi canal en YouTube con Melville, el patriarca. Y en Instagram, arroba Melville, el patriarca. Con cada kilómetro. Al final, los seguidores que de vez en cuando hablamos por teléfono, me pueden tirar. Le voy a dejar mi número otra vez, por si acaso alguno se lo olvidó. 8-0-9-6-5-2-8-8-6-9. 8-0-9-6-5-2-8-8-6-9 es el número de Melville, el patriarca. Para cualquier tipo de información a nivel de... Patriarca, conociste a fulano, está alcalde, estuviste con fulano, esto, etcétera, etcétera, etcétera. En todo el sentido de la palabra. Ese es mi número. Pasen feliz reto del día. Y que disfruten mucho este feriado de Semana Santa. Muchas bendiciones y por favor. Vamos a conducir con prudencia. Vamos a llevar paz y amor y alegría a nuestros familiares donde vamos. No vamos a llevar desgracia. Tampoco vamos a regresar con desgracia. El que tome, no le ponga la mano al volante, no maneje. Y el que tome, no maneje. Y si maneja, no tome. Aguanta la gana, aguanta el vicio. Que es un ratito. Te ha ido un trago, soltate el volante. No le ponga la mano más nunca. Que te muere y mata a miles de gente inocente. Bendiciones.